bienvenidas y bienvenidos a este su ultra noticias de la tarde ya nos conoce siempre con apuntes relevantes o de la agenda política de la agenda mediática pero también de la agenda medioambiental el día de hoy como todas las semanas ya sabe que son de casa es el colectivo corta luz quetzalcóatl que si no viene el gran richard viene el vaquero a quiero cómo estás muy bien muy bien muy bien muchísimas gracias por la invitación ya que andamos como todos los jueves haciendo bulla parte de este vamos a llevarle defender al medioambiente hasta que un poco de jiribilla y en este mundo de la defensa si muchos nos iniciamos en el amor al medioambiente de la preservación de las especies ese ese instinto no sé yo lo llamo un instinto natural de buscar el campo la aventura pues con los scouts así que es el gran fercho que es un tipazo es integrante es un clanero es un rover scout pues actualmente soy jefe de la tropa pero buenas tardes este cómo andan pues aquí andamos qué tal dándoles una plática un poco de esto está padrísimo a ver en mi caso ubico perfectamente a los scouts yo fui un orgulloso caballero robert era para realizar todo un orgullo ser caballero robert y cabello no caballero caballero robert era padrísimo en mi tiempo los que ya no nos queríamos ir porque estábamos muy viejos pues nos quedábamos en el clan y como tenían que ponernos a hacer algo pues nos hacían cuidar a los pequeños y estaba padrísimo pero pero eso tiene más ciencia vaquero y para eso el gran fernando tiene aquí mucho que explicar y mucho que preguntarle porque de los boy scouts pues con el conozco muy poco si no es que solamente verlos muy uniformados muy monos en grupitos y que van y acampan y eso que conozco entonces ahorita que antes de entrar al aire ahorita que llegas tuvo esta pasión de algunas preguntas de cuál es la misión de estos boy scouts y dónde nació esta inquietud que seguramente alguien se le ocurrió decir quiero organizar estos niños en vez de que estén aquí no sé de vagos o haciendo alguna otra cosa a mejor sin sentido y dijo vamos a organizar estos chiquitillos que andan aquí bueno y son adolescentes quizás en la época más complicadona para algunos padres de familia dice sabes que necesitamos que tengas algo de educación algo de caballerosidad y algo de civismo y de apego a la naturaleza de respeto a tus semejantes y bueno voy a formar un grupo y seguramente fue alguien ahí entonces mi estimado fercio cuéntanos esa historia los de los boy scouts cómo inician pues prácticamente la historia surge a partir de 1907 cuando aún a un general es lord lord baden powell se le da la idea de de otorgarle a los jóvenes funciones en la sociedad que ellos puedan cumplir no que como tú lo lo dijiste hace un momento que no que no se conviertan en vagos que que hagan algo de provecho y se dio cuenta que el hecho de darles pequeñas misiones pequeñas actividades que ellos puedan cumplir las puedan desarrollar les va a beneficiar para su crecimiento como como personas dentro de la sociedad entonces eso es algo muy importante y es algo primordial en lo que se rige el movimiento scout y siempre empezó como un movimiento militar o fue o se salieron del ejército o cómo funcionó originalmente si empezó como un pequeño movimiento militar este son son vp en algunas este acciones militares aprendió un cierto un cierto tipo de cosas que que él dijo ok esto le puede servir a los jóvenes es lo que quería era también alejar a los a los jóvenes de la de la guerra y empezó a dar entregarles todo este tipo de conocimiento el manejo del sistema de patrullas este el trabajo en equipo la parte de vida al aire libre la orientación todo esto este tipo de herramientas que ellos les iban a funcionar las empezó a aplicar con ellos y pues creo que es lo que hasta ahorita nos sigue rigiendo sigue funcionando pero ya no está tan militarizado no o sea ya son más de familia más si ya ya la parte militarizada se dejó de lado ya si sigue habiendo la parte este pues de disciplina la parte de del compromiso entre los jóvenes todo esto si se sigue aplicando porque pues es algo que en la sociedad actualmente pues lo necesitamos y si lo dejamos nada más así al aire pues como que ya no va a tener un pilar un seguimiento esta esta parte del movimiento escado oye y cuántos o sea de qué edad a qué edad te puedes unir a los scouts mira las edades son desde los 7 años hasta los 22 que es cuando terminas tu vida activa como muchacho escado posteriormente si tienes las ganas y el deseo puedes continuar al frente de una sección obviamente entregándole o regresándole lo que el movimiento te dio a ti no y enseñándole a los jóvenes que vienen detrás de ti lo que tú aprendiste entonces pues es algo muy bonito muy rico en esto del movimiento entonces estado en los scouts o algo vaquero no 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 por eso preguntaba y tenés a esas dudas que lo que hacen los scouts y fíjate que qué bonita filosofía me imagino que de ese general que algún momento dado se le se le ocurrió transmitir ese conocimiento a la niñez y a los jóvenes fíjate fue de 1907 si viera hoy en día pues se vería asombrado de todo lo que estamos viviendo y entonces preguntaría mi estimado fercho hasta dónde puede trascender la vida pues de ser significativo el que se entre en las una sociedad y la quiera transformar no porque por lo que tú dices los principios filosóficos son muy buenos no muy humanistas y muy cercanos pues a esa esa sociedad que se requiere hoy en día de que tengamos los valores del apoyo al compañero del apoyo a al prójimo porque se hacen grupos adentro no es correcto se manejan por edades se dividen en cuatro secciones que son los más pequeñitos que es la manada de lobatos que es desde los 7 a los 11 años luego sigue la parte nutritiva del movimiento scout que es la tropa scout que es donde se rige o nace totalmente este movimiento después actualmente se le conoce como a los que bueno a partir de los 15 años hasta los 18 la comunidad de caminantes y ya posteriormente vienen los adultos que son de los 18 a los 22 que son los el clan de rovers entonces se van se se dividen en estas etapas más que nada pues por lo por el crecimiento de cada uno de los jóvenes no en esta etapa la etapa de la adolescencia de la infancia del adulto de la temprana edad adulta entonces todo esto busca en cada una de las secciones van aplicando ciertos conocimientos ciertos valores que a ellos les van funcionando y que ellos van aplicando dentro de su de su desarrollo en la vida como scout para generar proyectos para generar actividades para generar conciencia para trabajar con 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 sus equipos este y es algo muy importante entonces para ellos el hecho de manejar todo este tipo de valores todo este tipo de acciones principios virtudes es es primordial para el resto del movimiento si bueno cuando al inicio que ahorita que iniciaba la esto y los buscados se supone que ese movimiento y así quiero verlo que va más allá pues de ser un solamente ir al campamento reunirnos y compartir algunas experiencias pero luego entonces me imagino que ustedes trascienden ahora a la sociedad o sea van más para allá porque es lo que necesitamos no que que lo que usted sepa pues ahora vayamos con él a la sociedad empezamos a transformar no me imagino que esa es parte de la filosofía si sólo fuera al campamento pues nos vamos con el richard al campamento nos vamos a acampar y ya nos levantamos temprano y le seguimos compartimos experiencias compartimos el lonche y ya está liberamos algunas serpientes ahí en cautiverio si el movimiento se maneja a través de un método que se le conoce como método scout donde van aplicando diferentes técnicas este para que el joven aprenda una de ellas es la vida al aire libre que es como que él la columna vertebral de esto del movimiento scout porque el joven aprende lo que hace en un fin de semana más que lo que está haciendo cinco días de clases encerrados no entonces el joven al hecho de salirse a acampar de salirse a de excursión de desconectarse totalmente o en la actualidad del celular de la tele de las de las series de televisión todo esto y lo sacas un fin de semana al al campo ellos aprenden demasiado aprenden de animales de flora este de meteorología de campismo de supervivencia en muchos casos entonces es algo que lo que nutre el movimiento de manera sustancial ya posteriormente vienen otras partes aplicadas como es la del trabajo en equipo la de formación de líderes este todo esto nos empieza como tú dices trasladar esta parte del campo hacia la sociedad en que nos nos empieza a ayudar pues el joven ya lo empieza a aplicar de manera indirecta aunque no se den cuenta este en su vida diaria en el simple hecho de trabajar en la escuela saber cómo organizarse en equipos porque luego ahí es que no quiero trabajar contigo no aquí aprendes a trabajar con con esto le tocan es es aprender a ser tolerante aprender a escuchar aprender a observar que muchas veces los jóvenes actualmente pues se les olvida todo esto entonces ya posiblemente están pegados al celular exacto sí 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 y ya posteriormente viene la parte de donde ellos saltan al al servicio o a la parte social donde empiezan a desarrollar proyectos este comunitario comunitarios de medio ambiente de cualquier otro tipo ellos tienen la total libertad de desarrollar un proyecto o miles de proyectos el simplemente hecho de poner ese pequeño granito de arena para dejar este mundo en mejores condiciones es es vital para nosotros o sea es como uno también es una organización mundial es correcto así es es una organización mundial hay un sinfín de asociaciones scouts pero todas se rigen bajo lo mismo el mismo el principal lema del movimiento que es dejar este mundo dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos a punto eso es nuestra única misión aquí oye aquí en aguascalientes que han hecho miren aguascalientes actualmente bueno nosotros como grupo acabamos de pasar la semana pasada este viernes que pasó una actividad muy fuerte que es la carrera del fénix que este es una competencia que nosotros ya la trasladó trasladamos a nivel nacional viene gente de fuera nos visitaron gente desde baja california sur sonora este ciudad de méxico guadalajara zacatecas y tuvimos más interesados pero pues obviamente por las fechas pues no no sé no se pudo y qué consiste o sea es un maratón o es un pues de cierta forma es un maratón aquí lo que lo que ya aplican los los muchachos son sus conocimientos en orientación en brú en uso de brújula y mapeo muchas veces pues ni tenemos la idea de cómo cómo te puedes ubicar en un punto específico en el mapa y ya es aquí lo sacan con coordenadas no entonces la intención de esta actividad es se organizan en equipos o patrullas o clanes y se les dan al principio sabes que aquí está tu lista de coordenadas tienes que sacarme todas tus coordenadas para poder salir y llegar a cada una cada coordenada es una base en cada base se les proporciona una actividad diferente ellos la tienen que cumplir y van acumulando de esta manera puntos aquí en esta actividad lo que contamos es el tiempo y los puntos no coordenadas servias latitud longitud y es correcto las coordenadas UTM y cómo o sea cómo te lo enseñan o sea porque me parece muy interesante que a un adolescente le empiecen a enseñar a esto y que hay mucha gente que se que se desorienta totalmente que se entran por aquí no era por allá y se pierden no sé por el mismo árbol que vieron por el mismo cerro pero no hay sentido de orientación entonces eso es muy interesante bueno tengo un montón de preguntas todavía pero bueno qué te parece si vamos a un corte comercial un corte y regresamos claro claro imagínate una organización que te enseña de mapas y de astrología y toda esta onda y además te ayuda por un fin social no sí compañerismo pues que el compañerismo y solos en el sal y vale bueno es mixto además es mixto actualmente es mixto vamos a un corte comercial y regresamos en este ultra noticias de la tarde vamos a partir de ahora todos los lunes son de basura que no es basura te invitamos a que durante la semana separes tu pet aluminio y cartón y todos los lunes no tires basura en los contenedores y solamente deposites el material reciclable para que sea más fácil aprovecharlo evitemos que acabe enterrado en el relleno sanitario y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida construyamos el mejor estado de la república formemos los mejores deportistas ingenieros doctores hagamos que el campo exporte nuestra esencia nuestros sabores nuestros colores aguas calientes tierra de trabajo y soluciones el gigante de méxico la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua mía modelo integral de aguas calientes será un organismo con un consejo ciudadano que se encargará de mejorar la cobertura la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos en el municipio de aguas calientes estamos con ellas denuncia de manera anónima cualquier caso de violencia al 4 4 9 9 94 66 16 tu seguridad es nuestra prioridad sigamos construyendo juntas la policía municipal ahora cuenta con 37 nuevas patrullas y equipo para vigilar las colonias y comunidades de nuestro municipio esto representa una inversión de más de 31 millones de pesos y un avance importante nuestro compromiso de fortalecer la seguridad en la ciudad de tu vida la seguridad la hacemos todas y todos exceso oriente a calvillo pueblo mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad facilitando calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable esta acción de cambio que propone el gobierno de calvillo refrenda el compromiso de consolidar el calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo de este estado un lugar diferente lleno de vida niñas y niños jóvenes y adultos llegó el momento de construir lograr un estado donde los sueños de todos se puedan cumplir tierra de trabajo y soluciones aguas calientes el gigante de méxico aguas calientes descarga la aplicación de ultraméxico en tu roku disfruta de todo nuestro contenido desde tu pantalla de televisión descubre la forma más sencilla de ver nuestros programas a la hora que quieras así como nuestro contenido en vivo la descarga nuestra aplicación ya descarga ultraméxico en bienvenidas y bienvenidos de vuelta a este su ultra noticias de la tarde que ya es escuchó desde un inicio está muy interesante charla que tuvimos bueno que estamos teniendo pero con el regreso del gran vaquero a esta mesa de redacción ya tenía veces que no nos acompañaba pues no sé o cuánto tiempo o sea ya es parte de los que no pueden faltar en estas mesas de redacción y también abordando un tema ya sabe en nuestro espacio de preservación de la flora y la fauna un tema que para nosotros es muy importante y el día de hoy estamos muy bien acompañados de fernando que es un clanero de la organización scouts que viene a hacerle promoción y justo nos está platicando de temas importantísimos porque honestamente es algo que le falta a los jóvenes sí 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 le falta mucho cierto cierto y eso por eso preguntaba y en el corte anterior de hasta dónde pues trasciende el ese aprendizaje significativo que tienen los boy scouts a los otros niños no me imagino que que van a algunas colonias porque habremos de ver que voy al campo pues voy voy a trabajar con mi interior voy a trabajar con mi persona voy a trabajar en mí y luego regreso a la sociedad entonces me integro y luego trabajo para ellos entonces la selva de asfalto también necesita muchísimo el apoyo de los boy scouts así como seguramente usted lo harán allá en el campo en vida silvestre en la selva de asfalto también tiene un montón de necesidades hasta un tema de tejido social si o sea si tú a los jóvenes les das alternativas como oye que día sesiona nosotros sesionamos los sábados de 4 a 6 de la tarde en el parque del papa o en el dorado y hay más más puntos no si existen más puntos este realmente no sé ahorita ya no sé cuántos grupos hay en la actualidad en aguascalientes pero ya hay bastantes entonces en cualquier punto de la ciudad donde te encuentres puedes este acercarte y ahí son muy visibles no andan con sus añoletas con sus colores informados entonces me imagino que hubo un grupo inicial en aguascalientes y luego se fueron desglosando algunos quien tuvo esa tipo por ejemplo tú podrías hacer otro grupo salir de ser que yo quiero ir a mi colonia quiero trabajar con ellos ahí tengo material ahí está el montón de muchachos en la calle en las esquinas y quiero trabajar con ellos y si vámonos realmente buscadas y cada grupo que van haciendo este pues ahora sí que es por la intención de cada uno de los que están no hay hay ocasiones en las que hay hay papás o adultos en que no tienen ni la menor idea de qué es el movimiento pero dicen va yo quiero armar un grupo para mis niños para mis sobrinos mis nietos lo que sea y se van asesorando se acercan con alguien más los va asesorando y yo quiero abrir mi grupo no sé en en lomas del ajedrez por ejemplo y se les da la oportunidad y se les asesora se les capacita incluso para que puedan abrirlo ya una vez que tengan toda su gente todo esto les dan la libertad de continuar no entonces si este es es primordial el hecho de que pues al menos tengan cierta idea de qué es esto del movimiento para no llegar así en en seco y hay pues no sé qué es pero lo voy a hacer se ven monos con su vestido con su camisola roja y su short y este compañero se ven yo creo que pañueleta no es un pañuelo a pañueleta perdón es que bueno muchos términos desconozco libros de su bastón y los bordones incluso los botoncitos que traen en el pecho o en las mangas seguramente son algunos rangos o algunas este insignias en alguna hazaña lograda imagino si de hecho decir de esto de hecho del del joven aparte de la parte de vida el aire libre el adiestramiento y todo esto los jóvenes se van desarrollando de forma personal su crecimiento personal es es primordial en el movimiento ellos van desarrollando progresiones este tanto progresiones como competencias las competencias lo platicaba aquí con rick son son esas esas habilidades que los jóvenes quieren adquirir o ya tienen y se les da la libertad de ok yo quiero hacer una competencia por ejemplo en primeros auxilios y el chavo se especializa en primeros auxilios y va sacando poco a poco sus competencias y sus especialidades y eso le va funcionando competencias en ajedrecismo en ajedrecista en fútbol en en incluso hasta en espeleología o temas así muy muy extensos que los mismos chavos se van animando y eso lo que va lo que va ayudando es que el joven se vaya orillando a saber algo o por ejemplo salen de la comunidad de camiones que salen a los 18 y ya van enfocados a hoy pues quiero ser paramédico o quiero ser bombero o quiero ser eso porque ya porque ya ya tuvieron un previo de lo que ellos hicieron como especialidades o competencias entonces ya se van interesando un poco más en todo esto dice no aquí está y eso es lo que yo quiero ser de grande muchos niños y vienen a mejor y están muchos jóvenes este y si les preguntáramos qué quieres ser o qué vas a ser de grande o qué quieres estudiar no sé estoy no puedo no sé pero luego contestan cosas peores o sea como que quieren ser malandros no eso creo que este tipo de organizaciones se abona mucho a la sociedad que no surge yo tengo una duda este espacio está dedicado en su totalidad a la preservación de la flor y la fauna y entonces ustedes como organización de qué manera abonan a esto lo digo cada quien desde su trinchera me parece que muchas mentes dispersas hacen cada quien desde su espacio pues algo para abonar y los scouts que están naciendo mira una un los scouts se rigen a través de un de una ley scout una de esas leyes es la de el scout este ve la naturaleza como la obra de dios un ser espiritual simplemente dejémoslo ahí no este y a partir de ahí al momento de que los jóvenes salen al debido al aire libre a acampamentos a excursiones y todo eso se les enseña a no a desperdiciar el material que está a un alrededor a aprovecharlo de manera eficiente este a dejar el lugar en mejores condiciones de cómo lo encontramos porque luego vamos a ciertos lugares y lo ves y lleno de basura ya llegó el hombre entonces nuestra labor aquí es sabes que si nosotros no lo dejamos nosotros no lo llevamos no importa porque nosotros nos lo prestaron vamos a dejarlo mejor ajá y a partir de ahí de la actividad con que en el medio ambiente con la flora y la fauna y todo eso los jóvenes empiezan a preocuparse por cosas más más importantes afuera no que es el medio ambiente dentro de la selva de este de cemento que tú comentas y ellos empiezan a involucrar en el aspecto de querer dejar este mundo en mejores en mejores condiciones para la sociedad incluso no empiezan a desarrollar proyectos de medio ambiente de preservación de especies de limpieza de zonas este que están súper contaminadas contra una de las experiencias hace unas tres semanas me parece fuimos activamente a limpiar lo que es el río san pedro una de las partes del río san pedro y pues la unión del movimiento con la sociedad pues se vio muy muy extensa no participó muchísima gente y creo que ese cachito o ese granito de arena que nosotros dejamos en ese lugar pues ya ya lo vio más gente no y supo que nosotros también estuvimos ahí que nosotros estuvimos apoyando entonces los jóvenes se van involucrando poco a poco en ese tipo de actividades y dándoles el interés de que de que lo pueden hacer no simplemente el hecho de querer salvar no sé por ejemplo a los polinizadores que mucha gente no tiene ni la menor idea se avientan proyectos respecto a y el chavo desde los hay niños que desde los siete o ocho años ya están trabajando con proyectos así o vamos no nos vamos tan lejos con la recolección de baterías no que el niño no tenía ni la menor idea de qué tan peligroso qué tan dañino y ellos ya se ponen a estudiar se ponen a analizar y empiezan a desarrollar su proyecto a tan temprana edad que empiezan a hacer este cambio poco a poco y ya recolectaron sus pilas este ya saben qué hacer con ellas entonces ya es un granito de arena que el niño de siete o ocho años ya lo hizo y ya está cambiando poco a poco el mundo es que chulada es un gran proyecto si como no y bueno es que bonito que eso que trasciende pues de 1907 1907 entonces ya han pasado generaciones de jóvenes y también te preguntaba hace rato inicialmente empezaron con puros hombres no porque supone en aquel daño la sociedad en aquellos tiempos procederá más sexista era puros hombres nada más y luego entraron las mujeres y obviamente dieron ese giro seguramente porque las mujeres también es una gran fuerza femenina este en qué año entrarían ellas a formar parte de este movimiento mira fue fue posteriormente del inicio ya ya no 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 fue mucho el tiempo que pasó pero sí fue un cambio muy muy radical dentro del movimiento porque si como comentas o sea originalmente pues fue de niños bueno primero fue de de jóvenes si este conte contaba desde la tropa que son de los dos 11 12 años hasta los 16 años no este ya ya con anterioridad entraron después los los lobatitos que fueron los hermanitos de esos jóvenes que querían entrar y que se querían animar y que porque el hermano sí y nosotros no y ya posteriormente las mujeres fueron las que se formaron parte de este movimiento que como tú dices o sea son parte sustancial de de la columna vertebral del movimiento scout porque son súper importantes o sea creo que todos los que está formamos parte de este somos súper importantes para el movimiento entonces lo que buscamos pues es generar ese cambio y el simplemente de demostrar que la mujer también puede hacer cosas que el hombre puede no lo que muchas veces el hombre también es baje la guardia y diga ok pues es mi compañera porque luego los parques agarrándose así como luchitas pero también se agarran chavas contra chavos hay veces que te impresiona y dices ves a las mujeres jugar y juegan incluso hasta muchas veces más rodo que los hombres entonces si te impresiona y dices no pues cual 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 eso es muy bonito de que también se incluya pues a esas chicas porque pues a los dos tiempos lo exigen o sea algún tiempo en el siglo pasado las mujeres estuvieron este retiradas de muchos aspectos como estos y hoy se integran pues también es muy bueno no porque aportan unas ideas las ideas más sensibles porque a lo mejor quizás el el la sensibilidad de los hombres tiene menos características que las mujeres no a lo mejor tiene la jorge ese es otro sentido que que como claro y como otros no tenemos no y ellas que bonito no que se integran y pues abren otro abanico de posibilidades en ese sentido humanitario que que déjame decirte que actualmente o sea ya ya una vez se integran hombres y mujeres actualmente ya se está buscando la o bueno ya está en pie la integración tanto de de personas con capacidades distintas a nosotros no que son invidentes este que son personas no oyentes que son personas incluso hasta con capacidades no motrices distintas distintas a las de nosotros y ya están formando parte de nosotros porque porque ellos también tienen la capacidad y tienen el deseo y tienen el anhelo de ser parte de entonces pues órale vente vamos a formar nosotros nos acomodamos nosotros nos incluimos a ti este y te hacemos parte de nosotros no porque es interesante y es importante está súper bien aquí el tiempo lamentablemente corre rapidísimo oye solamente a ver nos están escuchando en varios municipios Jesús María Calvillo Aguascalientes y también en las redes sociales en el estado de Aguascalientes solo hay scouts en la capital o hay en otros municipios actualmente ya hay scouts en la en el municipio de Calvillo que está en el grupo 18 y en esta radio ranchito yo estoy ahí en la panadera ahora y un saludo a la mi gente de la panadera estás en la panadera ya me cambié para allá la segunda hoy fui precisamente a presentarme ante los maestros y las padres de familia y no hombre es una chulada te están escuchando en la panadera pues un saludo enorme a la gente de la panadera como no sí sí claro con todo gusto no no pues sí porque ahí tenemos el radio ranchito se transmite el corazón de Calvillo excelente así que gente queridísima audiencia de la panadera sepan que ya llegó el vaquero ahí estamos en la telesecundaria y nos veremos un gran maestro con una gran calidad humana y mucho profesionalismo pero en donde te pueden localizar si quieren pedir informes mira nos pueden encontrar en facebook o en instagram como grupo 10 la jun nosotros sesionamos en el parque del papa de 4 de la tarde a 6 de la tarde y ahí nos pueden encontrar se pueden acercar con nosotros y bienvenidos vamos a hacerlo pero si alguien de Calvillo te escribe y te pregunta en donde encuentran los scouts de Calvillo pues tú les informas o sea también puedes canalizarlos mira te podría canalizar pero creo que lo más idóneo ya te digo que el movimiento ha crecido tanto aquí en aguascalientes que lo pueden encontrar si lo ponen en el buscador de google grupos scouts te van a aparecer el contacto de la persona directamente del grupo la ubicación exacta entonces ya directamente de ahí pues tú puedes agarrar y decir sabes que oye me interesa quiero ser parte nada más ve eso nos da idea para invitar a algún amigo de Calvillo algún boy scouts que nos comente cómo es que funciona ahí en el municipio y ya tengamos algunos niños de ahí de la panadera algunos estudiantes niños que digan yo no quiero entrar porque no queremos transformar mi entorno y eso es muy interesante porque recordemos en programas pasados los maestros rurales hombre tiene un potencial muchísimo y se apoyan con estos aliados hombre hacen cosas más cosas y de hecho esta me das una idea a ver porque Richard no está organizando varios grupos a ver Richard que pasa contigo en google pusieras defensores derechos animales y te apareciera como en una página todos los que están ahí metidos vamos a hablar con el productor acá de con nuestro productor Ricardo ya los patrocinadores también vamos a trabajar no no te creas no no más bueno pues queremos agradecer como siempre su valioso tiempo que nos acompañó en el desarrollo de este su ultra noticias de la tarde ya sabe estas mesas están diseñadas para enriquecer el debate público para que empecemos a hablar de estos temas como sociedad porque lo que aquí le apostamos es siempre como los scouts no a construir un futuro mejor dejar un mundo mejor muchas gracias percio no de que gracias por la invitación vamos a hacer un gusto y nosotros el día de mañana tenemos una cita ultra noticias aguas calientes con aníbal salazar de lunes a viernes a las 6 pm vamos a hacer un saludo vamos a hacer un saludo vamos a hacer un saludo